Tenemos el bloque a puerta o switch de puerta de una lavadora central, es el bloque a la puerta en el ciclo de centrifugado Aquí podemos notar como está bloqueada, esta piecita plástica es la que no deja pasar para que se abra la puerta Esta piecita es accionada por la parte de adentro por un bimetálico Entonces vamos a desarmarlo, vamos a retirarle los seguros para que ustedes lo puedan ver por dentro como funciona este bloque a puerta Aquí oprimo y se desactiva el bloque a puerta Entonces vamos a verlo por la parte de adentro, entonces retiro estos punticos que tenemos acá Ellos son como unos remaches plásticos, los retiramos con algo filoso, puede ser un cúter, un cuchillo y ahí si podemos desarmar Bien entonces y para ponerle los 110 voltios lo vamos a hacer entre este conector y este conector Bien entonces ahí le pongo los 110 voltios, vamos a notar como el bimetálico baja, ahí bajó Y ahora va a quedar haciendo con tanto entre estos dos puntos, ahí notamos que está dando continuidad Entonces si él funciona de esta forma quiere decir que está funcionando muy bien Notamos que el bimetálico bajó, ahora vamos a subirlo con este destornillador Él con el tiempo se enfría y él mismo sube Aquí notamos, hacemos la prueba, no hay continuidad Pero si alimentamos nuevamente con 110 voltios, ahí hacemos la prueba, ahí podemos notar que hay continuidad Entonces de esta forma es que funciona este bloque a puerta o switch de puerta Otro daño que puede tener este switch de puerta, así que el bimetálico esté funcionando El problema puede estar en el contacto Aquí mire, aquí el bimetálico se activó y noten el contacto como se juntó acá Ahí podemos notar, voy a levantar el bimetálico nuevamente Cuando él se calienta se baja, cuando se enfría se sube Voy a levantarlo, ahí se quitó el contacto, ahí nuevamente se hizo el contacto Otro daño que puede tener es que el contacto puede estar sulfatado Bueno, entonces que hacemos para revisar que el contacto no esté sulfatado Bueno, retiramos esta piecita Bien, simplemente entonces retirarla, limpiamos aquí los contactos y volvemos a armar En ocasiones la lavadora deja de centrifugar No está centrifugando, ¿por qué? Porque el bloque a puerta puede estar haciendo mal contacto o estar dañado ¿Cómo hacemos para descartar que el problema sea el bloque a puerta? Bueno, lo que hacemos es los dos cables, desconectamos el bloque a puerta de la lavadora Y los dos cables de los extremos hacemos un puente entre ellos Si la lavadora centrifuga, entonces el problema está en el bloque a puerta Pero bueno, ya sabemos cómo probarlo Entonces nuevamente aquí lo que vamos a hacer es armarlo Para poder volver a ponerlo en la lavadora ¿Cómo lo armamos? Bueno, ponemos nuevamente todo en su sitio Ponemos aquí esta parte, la parte de la carcasa Y recordemos los remaches que retiramos, los remaches plásticos Ahí le tenemos que poner un pegante o un poco de calor Para que nuevamente el remache vuelva a quedar en su puesto Y llegue a quedar sellado este bloque a puerta O switch de puerta de la lavadora Mave Mave Mave